Música Muy buenas a todos aquí Noticiero Lalo Un vídeo, un vídeo, no un vídeo más Vamos a darle caña Hoy tenemos bastante de lo que hablar Vale, hoy os traigo Algo diferente Y es, para mí Bajo mi opinión personal Una lista Básicamente de las mejores Y peores películas De las peores solo he puesto 3, porque como no se me ocurría Ninguna más Y eso que he visto películas malas Pues A medida que vaya pasando, pues se me irá Poniendo Todo listo Bueno He puesto Bastante de las buenas Básicamente porque las malas no las iba a poner Básicamente No Básicamente no las tengo Yo tengo las que me parecen mejores y demás Vamos a empezar aquí Me arrollo demasiado Y vamos a empezar con las buenas Vale Vamos a empezar con Kingsman Servicio secreto Esta es la primera parte De la De la Duología de De Kingsman Kingsman Va sobre Un chico Que básicamente se hace Agente Un agente Al estilo de 007 Pero Pero Con un entrenamiento Duro de cojones Hacen muchas pruebas Hacen muchas pruebas Desde Por ejemplo Una prueba En la que tienen Que Básicamente Están en una habitación Vale Y empieza a inundarse Empieza a inundarse todo Empieza a inundarse todo Y básicamente Tienen que Que intentar Sobrevivir a esa zona Intentar Escapar Básicamente Exi Básicamente El protagonista De la película Básicamente Lo que hace es Romper el cristal Y entonces Superan la primera prueba Y a medida Que van viendo las pruebas Hay de paracaidismo En la que Cada uno Tiene Un paracaídas O sea Básicamente Menos Uno Uno En esta prueba Tienen que saber Cooperar Tanto uno Como los otros En esta prueba Solo quedan Tres personas Tenemos luego La prueba Del bar En la que Los secuestran Y los ponen En una vía En esta prueba Básicamente Lo que hacen es Un tío Les empieza A interrogar Y demás Y les dice Dime Quien es Kingsman Quien es el jefe De Kingsman No se Las tonterías De siempre Típicas Estas de películas Estas de 007 Que salen En la verdad Y Básicamente Lo que Lo que hace es Básicamente De esta prueba Solo quedan dos Se licencian Y luego ya Pues van haciendo su vida Y demás Que va pasando Que sale El típico Malo de turno Básicamente Quien lo interpreta Samuel L. Jackson Que lo hace De puta madre Para mi hace Un pedazo De papelón Increíble Al igual que Exit Merlin 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 También me parece Un personaje Buenísimo O sea Su interpretación Es La repolla Básicamente Son la hostia Y es una película Que tuvo Una escena Muy controvertida Que fue La escena De la iglesia Uno de los agentes Harry Se mete en una iglesia Búsqueda Básicamente De información De donde está El malo Básicamente Entonces A través de una aplicación De móvil Todos se empiezan A volver locos Básicamente Se empiezan a matar Literalmente Y es Pero Muerte bastante De decir Coño Son bestias De verdad Como que Coge el tío Se saca una pistola Y le pega un tiro A una tía En toda la cabeza O sea que Y eso es lo más flojo Que hay en la En esa escena Sinceramente Y nada Me pareció A nivel De actores De acción Combinado con ese humor Y el drama Que ofrece Me parece una película Redonda Sabe como Como meterte de lleno Es una película Que puedes ver la una y otra vez Una y otra vez Y no te cansas Es una película muy buena Al igual que su segunda entrega Que hablaremos Más tarde Vale La segunda película Vamos a ir avanzando Un poco más rápido Porque si no Esto nos va Vamos a tirar Bastante tiempo Me van a caer Hostias Seguramente Me la suda Porque a mi Es una película Que me encantó Me parece Que está muy bien Hecha A lo que es El videojuego Y la verdad Que está Muy bien Como adaptación No está mal Tampoco No podemos decir Que tampoco Sea mala Tomb Raider Pero la versión Que ha salido Este año Lo tengo que decir Me parece una gran Película Directamente Alicia Vikander Lo clavó Como Lara Croft Me parece una gran Protagonista Y la verdad Lo hizo muy bien Sinceramente Los únicos puntos Que le puedo sacar Malos Son Que sacaran al padre Y el malo Tendría que ser Mucho más Hijo de la gran puta Básicamente Porque se queda Muy corto Y como malo Es como en plan Es típico malo Así gilipollas De turno Que al final Pues Ya sabemos Lo que pasa Pero a nivel De interpretación De Lara Escenas de acción El combate Y todo Lo clavan Es la verdad Lo hacen todo Muy bien Como Como sitúan También El personaje De Lara Que no es Como en el videojuego No es una persona Tan cobarde Pero si se nota Que quiere sobrevivir En ese En la zona En la que la han metido Básicamente Y la verdad Me parece una gran película La verdad Está Muy bien hecha La verdad A mi hay una escena Sobre todo Que me encantó Que fue la del avión Muy Clavada A la del juego Una muy buena Referencia al videojuego Y la verdad Es que tiene muchos Quien haya jugado A la versión Del Del 2013 Y a la de Rise of the Tomb Raider Va a encontrar Un montón de curiosidades Y seguramente le guste Le va a gustar bastante Hay mucha gente Que la ha criticado La ha insultado Sin verla Y la verdad Es que no veo justo Que se le eche Tanta mierda Simplemente por Por no haberla visto Directamente Es que Si la has visto Pues mira Puedes decir Bueno A mi no me gusta Por esto Y esto Y esto Y la verdad Entonces Tenemos Vale La siguiente Esta si que me van a caer Ostras de verdad Por decir que es De las mejores Pero como ya he dicho Es para mi De las mejores De los demás Pues me la suda Me parece que prácticamente Me la sopla Si les gusta o no Me da igual Son películas que Bajo mi punto de vista Son las que a mi Me han llegado a gustar O sea Que me Demasiado básicamente Resident Evil Apocalipsis Esta fue la segunda entrega De la saga de películas Como muchos dicen Infumable Porque como adaptaciones Al videojuego Son una puta mierda Eso lo digo yo Lo digo yo Porque yo me las he visto todas Y he jugado todos Y a cada uno De los videojuegos Soy un fan Soy un fan De Resident Evil Yo lo digo claramente Soy un gran fan Y como adaptaciones Son una puta mierda Pero en esta Si que supieron Intentar llevarlo Lo que es el juego El personaje de Nemesis Intentaron hacerlo bien Pero al final Se ha quedado En un gran bluff Directamente Aún así Como película de acción Este es muy bueno La verdad Pasas unos momentos Muy divertidos Con el personaje De Alice Y demás Jill Es como mucho más Macarra Pero no por ello Se le quita mérito La verdad Lo hace muy bien Y sinceramente Me parece Una gran Una gran protagonista Tanto Alice Como Como Jill Sinceramente También sale Carlos Que De Resident Evil 3 Carlos Olive Oliveira Como se llame Yo lo llamaba Oliveira No es coña Lo llamaba Oliveira En Resident Evil 3 Tenía la puta manía De decir eso Oliveira Coño Ya está ahí El Oliveira Y me ha dado Muchas gracias La verdad Sinceramente Me parecen películas Bastante Bastante decentes Sinceramente Bastante buenas Si que de verdad Que en la saga Hay bastantes flojas Como por ejemplo Pero no son No llegan a ser malas Como por ejemplo Plucta tumba Y venganza Para mi fueron las Pluf O sea como Por abajo Con el capítulo final Intentaron remontar Pero Se queda igual O sea se queda En un gran pluf Entonces De las que Realmente puedo decir Que son Que a mi Me llegaron a A lo que es a encantar Fue la La segunda Y por decir claro La tercera Y la primera Es la verdad Me parecieron muy Muy buenas películas Las siguientes Y esta La gente Mucha gente No la conocerá Se dio a conocer Por la segunda Entrega Y el año que viene Va a salir La tercera John Wick Esta película Va sobre Una persona Que dejó La mafia Básicamente Dejó La La mafia Donde estaba Y tiene una curiosidad Que Que se Me recuerda mucho A The Getaway Sinceramente En algunos aspectos Me recuerda Me recuerda bastante A The Getaway No voy a decir cuáles Básicamente Por no hacer spoiler Pero me recuerda En algunos puntos Esta película Va sobre un Sobre un hombre Básicamente Dejó la mafia Hace su vida Y demás Y un día Le llega Un Una caja De su ex novia Ex novia Puedo decirlo De alguna manera Y hay un perrito Dentro Básicamente Le regala Se pone la carta Se queda llorando Y de repente Abre la caja Y se encuentra un perrito Muy bonito Que pone un bigger Que a mi me encanta A mi la raza me encanta Aunque yo tengo aquí A mi bebé Bebé Que hace bebé Yo tengo aquí Mi bebé 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 Está dormido Lo tengo aquí dormido Le gusta estar conmigo Bueno que me rollo Entonces Hay un momento En el que entran A la casa Vale Y esto fue Me dolió muchísimo El matar al cachorro Se cargan El cachorro A un cachorro De Beagle Que eso a mi Cuando yo vi esa escena Y eso si que es ser Un villano Hijo de la gran puta Como el tío Pega ese cambio Y empieza a salir Básicamente Salen Personajes de la mafia Y de repente Sale El que mató al perro Se encuentra con el padre Le pega un puñetazo Literalmente Pero un puñetazo Y le dice Tu sabes con quien Te has metido Te has metido Con el hombre El hombre de saco Se esconde De este De este tío John Wick Se cargó A una persona Con un lápiz Una cosa Flipante Unas escenas De acción Impresionantes En cada momento Es una película Que desde el principio A fin No te cansas No puedes parar De verla Te quedas cada momento Con la boca abierta Porque Hace una Una interpretación Aparte El protagonista Es el de Matrix El que hacía De Neo En Matrix Es el Es que lo hace De puta madre O sea La forma de pelear Todo en general O sea Lo clava En la segunda entrega Va en búsqueda De su coche Y aparte Se ve que tiene Una nueva mascota No voy a contar Que raza es Básicamente Por no hacer spoiler Pero El tío Básicamente Le destruyen Todas sus propiedades Y el tío Básicamente Por lo que busca Es venganza Básicamente Lo que Lo que va a hacer Es Cargarse a todos Todos los que pille Por medio Todo el que se le ponga Por medio Fuera A tomar por culo Entonces Se queda Se queda Como una gran saga La verdad De aquí podría salir Una gran triología Si no la acaban Con esta tercera entrega Va a ser una De las mejores Triologías Que va a haber En bastantes años Sinceramente Con la saga De John Wick La han clavado muy fuerte Muy buena película La verdad A mi me encantó Y sinceramente Es muy buena Me pareció Una excelente Sapa En el siguiente lugar Nos encontramos Con la segunda película De Kingsman Vale Esta fue para mi La mejor película Del 2017 ¿Por qué? Es que es Una puta Maravilla Pero A nivel de escenas De acción De humor De drama El como combinarlo Que te dejen Con esa intriga En cada escena Bueno hostias Es la verdad Las peleas Son una pasada La verdad Las escenas De acción Están curradísimas Y creenme Que me vi Esta película En el cine Unas siete veces Unas siete veces Me vi esta película En el cine Pagué por ella Siete veces Porque me encantó Y me encanta La considero Una de las mejores Películas del 2017 A mi me pueden sacar Que si Vengadores Que si de Marvel Me la sopla Para mi Kingsman Es lo mejor Que se hizo Sinceramente En el siguiente puesto Nos encontramos Con Coco Esta es una película De la animación De Disney Antes de que me digan Ay que infantil No se que Escuchar bien Es una de las mejores Películas de animación Que he visto En años O sea Del año pasado Como película De animación Me pareció De lo mejor Que he visto O sea Una animación Preciosa Muy bien hecha El como Como sabe Como tocarte La fibra sensible Y yo terminé Hasta llorando Y todo O sea No me pasa nunca O sea No me pasó Ni con Titanic Ni con Avatar Ni con películas de estas No me da por No lloro Con este tipo de películas Y sin embargo Esta Es que rompí Literalmente Me dio una pena O sea que no pude No pude Porque además Es una película Que te hace Pensar mucho O sea Te hace pensar mucho En los familiares Que tú has perdido Directamente O sea Me puse a pensar Y es que terminé Pero Super mal O sea Terminé hundido Totalmente O sea Me quedé en plan Me quedé como Toda la noche No pude No pude O sea Acabé y es que no Me quedé hundido Es la verdad Y es que lo dije Me pareció Una de las mejores películas Que he visto Preciosa en todos los sentidos Y muy buena película La verdad es que la recomiendo Muchísimo La verdad Sobre todo Tanto para niños Como para adultos Me parece Es que es Recomendadísima La siguiente película Y por esta seguramente También me van a caer hostias Me van a caer hostias Por la gran mayoría Me la suda completamente Guardianes de la galaxia Volumen 2 A pesar de que la primera Me pareció buena Esta me pareció Mil veces mejor Ese humor Que tiene Los guardias de la galaxia Y que intentaron Mejorar Mejorar Porque básicamente Lo empeoraron Con Thor Rarnarok Que esta la voy a incluir También entre los peores Esta consigue También esta casi Termino llorando Sinceramente Final Me pareció Muy Muy triste La verdad Muy Bastante Bastante triste Pero No un final A los Vengadores Infinity War Que ya hablaremos De esta película Un poco más Adelante Me parece una Una muy buena Película Sinceramente Que es lo que le falta Más acción Tiene acción Si tiene bastante acción Y demás Pero si que Echen falta Mucha más acción Y un poco más De De hacerla un poco más Adulta Ya que a veces Se sitúa un poco En ese estilo De hacerla La manía De hacerlas infantiles Para un poco Para gente Un poco más Infantil Y eso a mi Me cabrea bastante Sinceramente Salvo que no me mola Nada Esta no puedo decir Esta no puedo decir Más La siguiente La forma del agua Me parece una gran Película Sinceramente Mucha gente la ha criticado Diciendo que es la peor Película de Guillermo del Toro Yo la he visto Me parece una gran Película Sinceramente Un final A la altura Sinceramente Y la verdad Es que No he visto No he visto Muchas películas De Guillermo del Toro Sinceramente Pero Sinceramente Esta película Me parece muy buena Película Me parece una Muy excelente Película El cómo está Llevada Y todo O sea Es una pasada Handia Esta me la recomendó Master Free La verdad Me parece una Muy buena Película Pero exactamente No es una película Es como una Miniserie Partida en capítulos Y nos van contando Una historia La historia De dos hermanos Que básicamente Uno de los hermanos Es un gigante Y básicamente Usan a esta persona El gigante Para ganar dinero Con él Pues tiene un final Que la verdad No me parece De los mejores Pero si me parece Un buen final Sinceramente Una muy buena Una muy buena Manera de cerrar La película La verdad Me pareció Tiene escenas Bastante Algunas escenas Son bastante crudas Sinceramente Son bastante difíciles De De tragar Sinceramente Pero aún así Es una película Muy buena Sobre todo La escena De la guerra Me pareció Bastante impactante Y demás La siguiente película Y de esta voy a incluir Tanto la Voy a incluir La trilogía completa La del planeta De los simios Las nuevas La trilogía nueva Menuda manera De llevar Las antiguas A esta nueva versión El mostrarnos Un mundo Como sería el mundo Si los monos Lo controlaran Me pareció Una trilogía Impresionante Y la tercera Sobre todo Me dejó Bastante Bastante Tocado Ese final Me dejó Bastante Tocado En la última Película En el Como acabar Una trilogía No de manera Buena Tampoco Porque no Acaba bien De ninguna Forma O sea No acaba bien Para mi Acabó bastante Mal La verdad Pero al final César Consigue lo que Quiere Sinceramente Podríamos decir Que es un final Bastante neutral Sinceramente Pero aún así Me pareció Una gran película O sea La siguiente es La película animada De Bayonetta Me encantó Bayonetta Los videojuegos me encantan Sinceramente Son juegos que me encantan O sea Muy al estilo de Mimakrai Directamente Hidet Camilla Lo hizo de puta madre Sinceramente Con estos juegos Pero con la película Que es una Básicamente cuenta Los hechos del primer juego Me pareció tremenda Una película Adulta De animación Adulta Con ese humor Que tiene Bayonetta Y demás Lo hacen de puta madre O sea Directamente Me parece Que lo hicieron Muy bien Sinceramente De esta Sinceramente Os la recomiendo Tirarla La siguiente Esta es de Ghibli Y la verdad Es que con esta También termine llorando Lo voy a decir bastante Porque hay películas Con las que termine llorando Sinceramente Y esta si que me Esta si que me pareció dura Muy dura De ver Sinceramente No dura de que No me gustara Directamente Me encantó Sinceramente Pero Tenía escenas Muy Muy impactantes Directamente O sea Es que Te iban directamente A tocar Directamente Lo consiguen Y me duele bastante La verdad Me dolió bastante Ver esas escenas En como estaba Hace y tal La tumba De la luz De ganas Me ha costado Decir el nombre Una película Muy cruda Muy difícil De asimilar Y sinceramente A pesar de que Es una película Que me encantó Es que No No me No me da la idea De volver a verla Porque es que Me impactó muy fuerte O sea Para mi Fue demasiado fuerte O sea Demasiado Sinceramente Demasiado La siguiente Y esta fue Una de las primeras Que vi de Ghibli El viaje De Chihiro Esto fue La vi Muy pequeño Y aun así Me parece Una puta Obra maestra Realmente Hoy en día No me acuerdo O sea No me acuerdo Mucho de esta película La vi Y sinceramente Me parece Una gran película El como El como La enfocaron El como Contarte La historia De una manera Preciosa Unos escenarios Y un estilo De dibujo Que es precioso Me encanta A mi Ghibli Es que La hostia O sea A la hora De dibujar Hace Hace películas Muy buenas Sinceramente Y la verdad Me parecen Películas Muy Muy excelentes La siguiente Y esta A punto Estuve Logan Termina De una manera Muy Dramática O sea Muy trágica La película Ese final Que Que le dieron A Logan Sinceramente Me parece Un gran final Sinceramente Para el personaje De Hugh Jackman Sinceramente El como Muestran A A un A un Loves Mucho más Viejo Mucho más Adulto Ya cansado De todo De la vida Pierde Básicamente A casi Todos Sus seres Queridos A todos Los que amaban Los pierde Y se vuelve Una persona Un borracho Un borracho Alcohólico Básicamente Enferma Que se Básicamente Termina Está ya cansado De De esa vida De De mutante Básicamente Y una vez más Pues tiene que volver A enfrentarse Por una última Vez A A esa vida Directamente La última Deadpool En Este mes Salía La La segunda entrega Que voy a verla Seguro Es una Película que me encanta Sinceramente Deadpool Las considero Incluso mejor Que los Vengadores Y por esta Me van a Es que Me van a caer hostias Por decir esto Me parecen mil veces mejores Que casi todas Las que ha sacado Marvel Porque las que saca Marvel Salvo Civil War Y alguna que otra Como Watchmen Se enfocan En un público infantil Y no me mola No me mola Ese estilo De llevarlo Ehh A ese estilo De De llevarlo Tan lejos Sinceramente No No me mola Ese Ese hacerlo para ño Simplemente Para intentar Sacarse más dinero Sinceramente Y cuando a mi me sacaron A Deadpool Es una película Bueno No llega a ser para adultos Pero si Tiene momentos Bastante Bastante Subiditos de tono Y el lenguaje De Deadpool La verdad A mi me encanta A mi que son películas Que me Que me encantan Sinceramente Este tipo de películas Así Combinando El humor negro Básicamente Ese humor Que tiene Deadpool Con las escenas de acción La verdad Es que Le pega bastante Y este personaje Por lo que yo tengo entendido Salió de una parodia De Deathstroke Por lo que Según dicen Aún así Lo clavan O sea Sinceramente Con esta película Con la película Lo clavan O sea Que es lo malo Se hace muy corta A mi se me hizo cortísima Salí del cine Diciendo Se me ha hecho demasiado corta Coño Ponérmela más larga Y me da a mi que Deadpool 2 va a ser igual De corta O sea Se me la va a hacer Corta Y aún así La verdad La ha conseguido De las mejores de Marvel O sea Sinceramente Para mi Supera A casi todas Las que ha sacado Marvel O sea Salvo Watchmen Y Y alguna más Y Logan Las demás Me parecen películas Que no No Salvo Civil War Y demás Que la vi una película Mucho más Seria y adulta Pero no No Para mi no llega a la altura No está a la altura Y pasamos a las Voy a añadir 4 Películas peores De las que Para mi son Las peores Que han salido Esta va a estar Casi todo el mundo O podríamos decir Todo el mundo De acuerdo Saga 50 sombras Odio la trilología Odio la saga Entera La odio Insufrible No tiene trama Van a ser So fácil Es que es aburrida Coño No puedo No puedo yo Con estas películas No puedo O sea Le hice una crítica Y la verdad Me pareció de lo Peor Básicamente De lo peor Y sinceramente No me arrepiento De haber hecho esa crítica Y sin embargo Es un vídeo De los que más visitas Cogió Aunque no cogió Pero no exactamente Buena fama Exactamente Pero bueno Basando en lo que es Un poco las películas Y demás Me parecen malas Demasiado Sinceramente Al lado de la película De The Room The Room Es una puta obra maestra Porque esto es una puta mierda Esto es una puta mierda Y todo el dinero Que se han gastado En esta película Se podría haber hecho Un guión en condiciones Y unas películas buenas Pero claro Ya sabemos a que va la gente Cuando va a verlas Siguiente Me van a matar Porque ha estado reciente Y me van a matar Más de uno Me van a decir ¿Cómo dicen que eso es una mierda? No sé qué Y digo No lo voy llegando a ser mierda Pero sí me ha parecido De las peores que he visto Directamente Este año Me ha parecido de las peores Directamente Qué manera de desgargarse El final Por Dios Vengadores Infinity War Lo siento Lo siento Pero me parece De las peores Ese final No se puede acabar así Tú no puedes acabar Una película así Y me parece Una gran cagada Por parte de Marvel Y permitir Que pusieran Ese mierda De final No voy a hacer Spoilers No voy a decir Nada Y a mí la gente Me puede decir Es la mejor Que ha sacado Marvel En años Me la sopla Para mí la mejor Es Deadpool Directamente Me la sopla A mí ese final Me pareció Una puta mierda Y ahora mismo Y como ya dije Como ya dije Me pueden sacar Una cuarta Una quinta Una sexta entrega No voy a pagar Por las películas Y me da igual Luego si veo la cuarta Me parece buena Es que no voy a pagar Igualmente No me da la gana No me da la gana De pagar un duro Por estas películas Sinceramente Y la verdad De las De lo De lo que De las películas Que he visto Este año Esta se va a quedar En las peores Esta se va a quedar En la peor Directamente Además de Grey Los Vengadores También la incluí Me pareció De las peores Que han habido Sinceramente O sea Infinity War Me parece una puta basura Directamente Si Una muy buena Una muy buena Puesta en la escena El personaje De Thanos Está bien hecho Eh A medida que va avanzando Está bien Las peleas están bien Pero ese final Ay por favor Que final de mierda Que final de mierda Vaya manera De cargarse Una película Vaya manera De cargarse Una película Literalmente Me parece una puta Basura Lo siento mucho Con la gente Que le gustó Que diga Que es La mejor película De Marvel Que ha sacado Ya lo adelanto yo Y soy La verdad Yo me he visto Bastantes películas De Marvel Me ha parecido De las peores Directamente Lo siento Pero no Le doy un gran Pluf Para abajo A por culo La última La penúltima Assassin's Creed Tanto como Verículo de adaptación Tanto como adaptación Me parece una puta Basura Soy un gran fanático De Assassin's Creed Me he pasado Todos y cada uno De los juegos Desde el primero Pasando Por el Black Flag Que me pareció El peor juego De la saga Sinceramente Pasando por Unity Y también por Origins Que hasta ahora Me ha parecido Aparte del 2 De los mejores Assassin's Creed Que han sacado Se notaba que la saga Refristaba respirar Me ha parecido Bastante buena Pero La película La cagaron Una trama Sosa Unas escenas De acción Que no Directamente No merecen la pena Uno de los protagonistas Que no son para nada Carismáticos Directamente No dan el pego Y lo siguiente sería Que se alejan demasiado De la trama Cuando estas películas Se debieron adaptar Al juego A los juegos Películas de Assassin's Creed Adaptadas a Assassin's Creed 1 Assassin's Creed 2 Las matadas Revelations Así sí Así yo ya te podría decir Vale Está bien hecho Lo siento pero no Para mí es un Blue Y por último Otra de Marvel Y esta seguramente Bastante gente esté de acuerdo Thor Rarnarok La puesta en escena está bien Tiene escenas de acción Muy buenas Pero Se la cargan con el humor Mucho chiste sin gracia Ponen a Thor Como un payaso Como un puto payaso De mierda Directamente Thor A Hulk Lo ponen como un Puto Niño Maleducado Que dan ganas De decirle Niño Pa 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 Me etiquete ya Coño Sinceramente No me gustó Sinceramente no Así que Gran Plus Si os ha gustado esta lista Dadle un like Suscribiros Compartir Paso por el canal De Paso por el coleccionismo De Masterfi Si queréis ver Vídeos Bastante Buenos Excelentes Y demás O sea Hay que meter caña Hostias Que hay que meter Hay que meter caña Coño Masterfi Hay que meter caña Hostias Tenemos que meter caña Tenemos que hacer Te tenía que comentar una cosa Pero ya te la comentaré Porque a mí no En el vídeo No te la puedo comentar Paso por el canal De mí Si queréis partir Un rato Nojal Y como siempre digo No te hicieras Siempre con vosotros Voy a Si este vídeo Tiene suficiente apoyo Habrá segunda parte Nos vemos en la siguiente